A todos, muchas gracias nuevamente por participar de nuestros Azure Coffee, estoy aquí junto a Daniel Yesurón. Hoy llegamos a la última fecha de nuestros Azure Coffee, pero bueno, no vamos a cerrar aquí, sino que vamos a continuar, vamos a estar dándoles una semana de descanso, ya que justo Daniel tiene compromisos laborales en otro país y no va a estar presente para poder ver la próxima semana, pero lo vamos a estar esperando el próximo miércoles 12 de julio, donde hemos cambiado esta edición de los Azure Coffee y se va a tratar de cuatro ediciones especiales donde vamos a estar haciendo cotizaciones online de diferentes escenarios para que ustedes puedan salir al mercado con las diferentes ofertas. Le doy el paso a Daniel Yesurón para comenzar con esta sesión. Gracias. Perfecto, Mariela, gracias por el anuncio. Me imagino que están viendo bien mi pantalla en este momento, están viendo los slides. Bueno, como les comentaba entonces Mariela, si bien la semana que viene va a ser un mini break respecto a las webinars, la que sigue, es decir, el 12 de julio, continuaremos. Solamente les recuerdo, al final de esta presentación tenemos los medios de contacto para que puedan enviarnos mails y sabiendo que vamos a estar trabajando con webinars de cotizaciones a partir del próximo ciclo, sería bueno que aprovechen de enviarnos correos respecto a distintos tipos de escenarios que quieran ver. Si bien vamos a estar trabajando con escenarios de backup, recuperación de desastres, máquinas virtuales, si tienen alguno en particular, son bienvenidos a enviar esa información y la vamos a considerar. Entrando entonces en lo que hoy nos compete, vamos a estar hablando sobre Acronis. La semana pasada hablamos de BIM, anteriormente hablamos inclusive de lo que es Azure Backup, pero hoy vamos a estar viendo en particular qué son las consideraciones que hay que tener cuando trabajamos con Acronis, bien, ya sea en lo que viene a ser el propio software, el orquestador, y también qué es lo que sucede cuando queremos acoplarlo a Microsoft Azure. Entonces, simplemente para que sepan, y repitiendo un poco lo que hablamos hace una semana, Acronis es una empresa que se dedica y tiene como core de negocio la contingencia, es decir, copias de seguridad en la nube, ayudando para la protección de los datos y la recuperación ante algún desastre, ante algún desperfecto que pueda tener un servidor físico, una máquina virtual, inclusive un dispositivo móvil, si así lo quisiéramos. Entonces, de la misma forma que hablamos con BIM y hablamos con Azure Backup, se cumple esta regla o tratamos de que siempre se cumpla esta regla 3-2-1 para que siempre tengan al menos tres copias de los datos, dos de esas copias están en medios diferentes, es decir, en un disco, en un pendrive, inclusive en el cloud, en la nube, y al menos una de esas dos copias que se encuentre en un lugar distinto, es decir, en una región distinta, o al menos a, supongamos, 10, 20, 50 o 1.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque si tenemos todo guardado dentro de la misma región, en, supongamos, la misma ciudad o el mismo edificio, si a ese edificio se le corta la luz, viene un terremoto, se incendia, perdemos todas las copias que tengamos ahí dentro. Entonces, esta regla no es una ley per se, pero es una buena práctica que siempre sugerimos que traten de cumplirla. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy es simplemente, bueno, yo les estoy comentando que Acronis les permite hacer backup, les permite hacer backup tanto de forma local como en la nube, y para cumplir este 1, es decir, esta regla 3, que es la de copiar, tener los datos en una región distinta, bueno, Azure nos viene a resolver esa necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque cuando uno, básicamente, ingresa al mundo de Acronis, lo primero que dice la gente de Acronis que está bien, es que, bueno, Acronis tiene su propio cloud, tiene su propia nube, por así decirlo. Entonces, ellos cuando venden el servicio, o te entregan el servicio a vos como cliente final, te dicen, bueno, por un costo X, bien, que es un costo fijo por mes, tenés acceso a determinada cantidad de espacio donde vos, o vos como canal le puedes dar a tu cliente final para que consuma. Entonces, de esta manera, Acronis, trabajando con su cloud, tiene todo ya bastante resuelto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando ese cliente, o ustedes como canales, quieren guardar la información, no en la nube de Acronis, sino en un datacenter local, o la quieren guardar en otra nube, supongamos Azure? Entonces, ahí es donde entra lo que se llama el Acronis Storage Gateway. Básicamente, este gateway, o puerta de enlace, le dice a Acronis, o al programa que instalamos en los servidores, le dice, bueno, mira, en vez de ir a guardar la información al servidor, a la nube de Acronis, anda a guardarla a Azure, o anda a guardarla a este otro datacenter. Entonces, esta es la primer consideración que hay que tener, si van a conectar Acronis con Azure, o van a conectar Acronis con otra nube. Se necesita de un gateway, o puerta de enlace, que haga esta comunicación, para que se puedan entender ambos programas, básicamente, ambos estados. Es decir, Acronis por un lado, y Azure por el otro. Entonces, lo que pueden ver aquí en la imagen, es que, en este caso, estoy en una consola de administración de Acronis, y aquí en esta consola de administración, pueden ver que hay tres gateways, bien, tres puertas de enlaces, y de la cual, la que está marcada, bien, es la que viene por defecto con Acronis. Es decir, ustedes cuando ingresan a Acronis, y acceden al servicio, automáticamente tienen ese gateway configurado, que es el que les dice, todo lo que ustedes guarden, va a ir a la nube de Acronis. Los otros dos que están arriba, el gateway test1 y el test2, son simplemente dos gateways que yo creé, y que les voy a mostrar cómo hacerlo, para que la información vaya a Azure, en vez de a la nube de Acronis en sí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y es una buena imagen para que la vean, porque pueden tener tantos gateways como ustedes necesitan. ¿Y qué es este gateway en sí? Es una máquina virtual. Es una máquina virtual de Azure, que ya está preconfigurada, y uno directamente es el típico, siguiente, 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 le dice las credenciales de Acronis que va a necesitar, para que los reconozca a ustedes, y se configura, y se da de alta. Entonces, lo que les voy a mostrar rápidamente, antes de que puedan empezar a hacer preguntas, es, bueno, ¿y esto cómo se ve en Azure? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces, si ustedes teniendo ya sus cuentas de Azure, en realidad la cuenta de cada uno de sus clientes, o si lo van a hacer ustedes para ustedes mismos, lo que buscan es básicamente, buscan lo que se llama el Acronis Storage Gateway, y Azure les va a mostrar esta opción, la que pueden ver acá en pantalla en este momento. Entonces, como cualquier máquina virtual que uno genere en Azure, simplemente a la derecha, en la zona inferior, pueden ver que está el botoncito crear, y cuando le dan crear, Azure lo que les va a mostrar, es un paso a paso, de qué es lo que ustedes tienen que ir configurando. Entonces, esto es lo que tiene de bueno, no es algo complicado donde tengan que entrar a meter código, ni ser desarrolladores, simplemente tienen que seguir los pasos que les da Azure para poder configurar este gateway en particular. Entonces, como pueden ver, acá me pide el nombre de usuario, me pide la contraseña, que la confirme obviamente, para que sea la misma, me va a pedir, bueno, en qué suscripción, en este caso podría ser un pase para probarlo, recuerden que si están en el programa de Azure Evolution, cada uno de sus clientes tiene acceso a probar Azure a través de uno de estos pases, simplemente nos pueden enviar un correo a nosotros, y lo gestionamos con ustedes. Y debajo me va a preguntar, bueno, el grupo de recursos al cual va a pertenecer este gateway. Que este grupo de recursos, ya lo había explicado en un webinar anterior, pero simplemente para ponerlo en pocas palabras, les permite agrupar varios recursos, para que si ustedes tienen varios clientes en la misma suscripción, no esté todo mezclado. Y finalmente me pide la ubicación en ese paso, que es dónde va a estar ubicada esa maquinita virtual. Azure es un servicio mundial, por lo cual, si ustedes quieren tener la máquina que haga de gateway en el sur de Brasil, que es lo más cercano que tenemos a Argentina o en la TAM, y después tener quizá el gateway y tenerlo en Europa o en Japón, ahí lo pueden ustedes decidir. Entonces, una vez que le damos ok, lo siguiente que me pregunta es, bueno, lo que usted está creando es básicamente una máquina virtual. El segundo paso es decirle a dónde va a guardar los datos, porque la máquina es simplemente quien va a orquestar esa subida y esa bajada de los datos. Nosotros tenemos que decirle a Azure también dónde se van a guardar. Entonces, lo que nos hace configurar ahora es una cuenta de almacenamiento. Bien, ¿qué es interesante de esto? Y simplemente para que lo tengan en cuenta, aquí es donde nosotros elegimos si queremos que esta cuenta de almacenamiento, es decir, donde se van a guardar los datos, los datos que se suban estén por triplicado o estén por sextuplicado. Entonces, esa es una de las características y punto de venta también de Azure, del por qué utilizar esto en Azure y no utilizarlo directamente con Acronis. Cuando ustedes suben información en Microsoft Azure, estas cuentas de almacenamiento triplican los datos, es decir, hace tres copias de cada dato que se sube. Esto les permite tener redundancia, por lo tanto, mayor seguridad ante el caso de alguna fasa. Entonces, ustedes pueden elegir tener tres copias o pueden elegir tener seis copias. Lo bueno de tener seis copias es que tres se encuentran en este caso el sur de Brasil, si es que yo elegí el sur de Brasil para la máquina, y las otras tres Azure automáticamente las manda a Europa, por ejemplo. Entonces, de esa manera tenemos lo que estábamos hablando recién de la regla 3.2.1, donde no solamente tengo los datos por triplicado, los tengo por sextuplicado, los tengo en distintos medios, porque con Acronis los podría tener de forma local y en la nube, y al menos una de esas copias las tengo en distintas regiones. Entonces, en ese caso cumpliría y sobrepasaría esas reglas, porque podría tener los datos locales, podría tener los datos en el sur de Brasil, y los datos en, supongamos, Europa, para poder tener esa consistencia. Todo obviamente cifrado, todo con la encriptación que se necesite y la seguridad que implementan ambas marcas. Entonces, una vez que configuramos esa cuenta, después nos pide aquí sí las credenciales de Acronis, es decir, cuál es la cuenta de administrador y la contraseña de Acronis. Bien, esto en este caso lo que hace es justamente ahí asociar ambas cuentas, la de Acronis y la de Azure. Y después finalmente nos muestra un resumen, que es el paso 4, del que hemos elegido, y el paso 5 ahí ya nos dice aceptar los términos para poder adquirir esta maquinita. Simplemente lo que pueden leer en el paso 5 cuando ven adquirir son los términos de uso. Como Microsoft Azure les va a estar proveyendo una máquina que es propiamente configurada para Acronis, les va a decir, bueno, en el caso de la implementación, en el caso de la alta disponibilidad, estos son los términos de uso, esto es lo que tenés que tener en consideración, etcétera, etcétera. Entonces es una lectura ligera, recomiendo que la vean, también el tema de términos de uso. Pero bueno, cuando le hacen adquirir, ahí simplemente empieza a generar la máquina. ¿Hasta aquí alguna consulta? No, Dani, no tenemos consultas. Al momento, como saben, está el panel disponible por cualquier consulta que quieran hacer escrita y yo se la voy comunicando a Daniel. Ok, perfecto. Entonces, como lo que les mostraste recién es que es súper fácil, lo único que hay que hacer es directamente buscar este gateway, bien, esta maquinita que va a ser de orquestadora entre Azure y Acronis y simplemente crearla. Esta imagen que están viendo acá en este momento es qué es lo que termina siendo creado en Azure, bien. Entonces, pueden ver que tienen la máquina en sí, bien, la máquina virtual. Tienen acá la cuenta de almacenamiento, que fue la que creamos. Obviamente, con la máquina viene asociada una IP. Ya vamos a hablar un poquito de esas consideraciones que hay que tener. Viene claramente configurada una red virtual con la máquina, viene configurada una interfaz de red y viene configurado un grupo de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están pagando? Básicamente, ustedes están pagando la máquina y están pagando la cuenta de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, con el precio de la máquina ya tienen básicamente todas estas cosas. Perdón por mis dibujos. Y, bueno, la cuenta de almacenamiento es, obviamente, aparte. Entonces, veamos cómo se ve esto. Vamos a salir un poquito de la presentación y vamos a mostrarles, en este caso, el cloud de Acronis, es decir, en realidad, el portal de Acronis. Cuando ustedes acceden a Acronis, el backup cloud, es decir, el cloud de Acronis que les permite justamente manejar todo el tema de backups, les va a permitir a ustedes como canales generar una dependencia, o en realidad generar un árbol jerárquico de clientes. Esto es bastante interesante y es lo que más me gusta de Acronis. ¿Por qué? Porque es súper fácil de, en este caso, definir qué cuotas de backup le quiero dar a cada uno de mis clientes y cada uno de los clientes puede, inclusive, definir las cuotas de backup que le quiere dar a cada uno de los usuarios que va a tener. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de poder trabajar Acronis con Azure? y es que Acronis va a permitir hacer todo lo que viene a ser la orquestación del servicio y manejar el frontend que vendría a ser básicamente cuáles son las limitaciones que quiero darle a cada uno de los usuarios, cada cuánto quiero que se hagan los backups y dónde. Y Azure simplemente me va a proveer del almacenamiento. Me va a decir, bueno, cuando vengas a guardarlo a mi almacenamiento, yo te lo voy a triplicar, te lo voy a sextuplicar y te lo voy a mantener segurizado de esa manera. Entonces, lo que están viendo acá es simplemente que en mi cuenta de Acronis tengo varios gateways configurados, ¿sí? Estos son de otros testeos que había hecho. Este que están viendo aquí es el propio de Acronis y este que están viendo acá es el que yo generé para Azure Coffee, el que estoy utilizando hoy actualmente. Ya hice algunos backups y acá me está diciendo cuánto he ocupado actualmente de esta cuenta de Azure. Entonces, tengo 4.2 gigas utilizados en mi cuenta de almacenamiento. Esto es básicamente lo que ustedes pueden ir a la calculadora y decir, ah, ya estoy ocupando 4.2 gigas, a ver cuánto estaría gastando a fin de mes respecto a esto. Porque recuerden que todo lo que arranca de Azure arranca de cero, es pago por lo que consumo. Entonces, si solamente están utilizando 4 gigas y esto es lo que van a estar pagando en el momento de que finalice el mes y tengan que definir, bueno, qué es lo que usaron y qué es lo que no. Entonces, a medida... Dani, justo ahí hay una consulta de costos, tal vez está bueno que lo veamos ahora. Nos pregunta Ezequiel, en este ejercicio, ¿cómo impactará el costo de transferencia de datos entre la nube de Acronis hacia Azure? Bien, es una buena pregunta. Recuerden que en Azure siempre, nunca se cobra la subida de datos hacia el datacenter, solo se cobra la descarga de datos. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Si yo... Simplemente vamos a hacer esto. Les estaba mostrando acá el gateway, sí, les estoy diciendo que tengo 4.2 gigas subidos. Entonces, como todos estos datos se subieron al datacenter, es decir, se subieron a Azure, la transferencia de datos no se cobró, porque es de subida. Lo único que se está cobrando es el almacenamiento, cuánto estoy ocupando de espacio. Ahora, si yo tengo esto guardado en Azure y lo quiero recuperar, bien, utilizando Acronis, en este caso Azure me cobra la descarga de los datos. Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta simplemente? Es que en Azure, por mes, siempre los primeros 5 gigas de descarga son gratuitos. Por mes, en Azure. Entonces, si yo quisiera recuperar estos 4.2 gigas que tengo ahora, a una máquina, a un teléfono, a donde sea que haya hecho el backup, Azure no me va a cobrar la descarga de los datos, sino que simplemente me va a decir, bueno, descargaste 4.2, te quedan 0.8 gigas de descarga hasta que te empiece a cobrar realmente la transferencia de datos. Entonces, de esa manera, ustedes pueden también definir o pueden saber, a ver, dependiendo de cuánto he descargado o cuánto he recuperado, bueno, cuánto es lo que estaría pagando de transferencia. ¿Sí? Y todo eso, si se van ustedes a la calculadora y, por ejemplo, se van a la parte de redes y ancho de banda, vamos a ver si lo tomo acá en la calculadora, si no, vamos a abrirlo también en otra pestaña. Van a ver acá que en la calculadora, cuando ustedes buscan ancho de banda, que es la descarga, es decir, cuando recuperan un backup, los primeros 5 gigas siempre son gratuitos. ¿Cuánto me va a estar cobrando a partir del sexto giga? Y estamos hablando aproximadamente unos 0.09 centavos de dólar. ¿Sí? Si hubiera recuperado un giga completo. ¿Bien? Entonces, pueden ver que realmente la recuperación de datos, que cuando sucede esto, y cuando hubo una falla, cuando hubo un desastre, realmente son casos contados. Y como esto solamente pago por lo que se consume, no es que siempre me va a estar cobrando 100 gigas, por ejemplo. No, solamente me va a cobrar la cantidad de descarga que yo haya hecho y recién cuando haya superado esos 5 gigas. ¿Sí? O sea que, simplemente, para tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta que...? Sí. Acá Ezequiel sigue haciendo una consulta. Nos está preguntando, va una segunda pregunta. Usando esta solución, la mecánica 3.2.1, se quedó ahí de Ezequiel con la consulta. Nos pregunta, ¿cómo puedo manejar las retenciones en Azure con la política 3.2.1? Bien. En este caso, la retención se hace enteramente a través del cliente de Acronis. Es decir, si estás haciendo backup con Acronis, voy a volver acá a la consola de almacenamiento. Voy a ir, por ejemplo, al cliente, que en este caso es quien tiene consumido esos datos. Cuando yo gestiono a este cliente, en este caso yo estoy en la consola de Acronis como si fuera el canal. Entonces, estoy entrando en la consola del cliente porque estoy dando yo un servicio administrado. Si no, ustedes podrían darle a sus clientes las credenciales y que lo hagan ellos mismos. Aquí es donde yo genero en Acronis los planes de backup. Y genero también las retenciones. Entonces, acá es donde yo puedo ver todos los elementos que tiene este cliente en particular. Podrían ser, por ejemplo, supongamos, máquinas virtuales, máquinas físicas, teléfonos. Yo, por ejemplo, hice acá un backup de mi iPhone para todo lo que son las fotos y todo lo que son los contactos. Y cuando voy a lo que son las copias de seguridad, acá es donde yo puedo generar los planes. Y aquí le digo cada cuánto quiero que se hagan las copias, cuánto quiero que estén retenidas. Entonces, todo lo que yo genero acá en Acronis es lo que va a impactar directamente después en Azure. Por eso es que lo que tienen interesantes estas soluciones es que ustedes tienen que ver Azure simplemente como la cuenta de almacenamiento. Es como el lugar a donde se van a guardar. Todo el resto lo van a manejar desde Acronis. Entonces, aquí es donde van a poder básicamente hacer todo el trabajo. Entonces, esto es simplemente una implementación de cómo pueden tener ambas cosas juntas. Volviendo un poco a la presentación y simplemente para que vean los tips, que es lo que más me interesa, es lo siguiente. Primero que todo, les había dicho que para que Azure trabaje con Acronis necesitan tener este gateway, es decir, esta máquina virtual. Esta máquina virtual se genera por defecto con un tamaño A2. Y es una máquina virtual con Linux. O sea, que si ustedes se van a la calculadora, básicamente buscan máquinas virtuales, le ponen como sistema operativo Linux y buscan el tamaño de instancia A2 y eso les va a dar el precio por el mes completo o por hora de cuento van a estar gastando. Segundo tema a tener en cuenta. La IP de esta maquinita de Azure, que es quien hace la orquestación, utiliza una IP dinámica. Eso quiere decir que si esta máquina se llegase a pagar, la IP cambia y por lo tanto les puede dar problemas. Entonces, recomiendo siempre hacerla estática. Esto es simplemente entrar a la máquina, entrar a la IP y cambiarle de dinámica estática. Son cinco minutos que lo hacen. Tercer punto que recomiendo es no apagar el gateway. Sí, el gateway debería estar siempre prendido, pero pueden ustedes apagarlo y prenderlo dependiendo de cuándo se hacen estos backups. Supongamos que el backup se hace una vez por semana, entonces realmente el gateway solamente tendría que estar funcionando durante el funcionamiento de ese backup. Pueden hacer las pruebas. Yo recomiendo generalmente siempre dejarlo prendido. El cuarto tip es... No, solamente quería comentarle a Ezequiel que nos está consultando aquí de esto, de esta consulta puntual y también de los Azure Coffee que estamos dando, que sí, que están todos subidos a nuestra página web para que le dé continuidad. Igualmente, Dani, ¿qué opinás? Nos podemos contactar con él para hacerle una consultoría personalizada si necesita algún dato especial de todo lo que es Azure, ¿no? Sí, tal cual. Uno de los grandes puntos de estos webinars es justamente que puedan contactarse con nosotros y después hacer ya una consultoría más personalizada respecto al caso y el contexto de cada uno. Ezequiel, ¿de qué país sos vos? ¿De dónde nos estás contactando? Así podemos ya ponerte en contacto con todo el equipo de Preventa y ProManager para que pueda trabajar contigo. Sí, y para todo el resto que nos esté escuchando y también que estén viendo esta grabación en nuestro canal de YouTube, sepan que al final de la presentación estarán los datos de contacto donde pueden enviarnos un correo y de la misma forma, como dice Mariela, nos indican de qué país son y de esa manera podemos contactarnos con la gente apropiada. Mientras tanto, continúo entonces para terminar este slide y ya cerrar un poco lo que vendría a ser el webinar de hoy. Les comenté que la cuenta de almacenamiento pueden tenerla por triplicado o por sextuplicado, ¿bien? GRS que es global, estas son las seis copias y LRS son las tres copias. Entonces acá esto lo pueden crear ustedes cuando están generando todo el contexto de la situación de su cliente y lo pueden cambiar después en el caso que digan, bueno, realmente no necesito que sea local, quiero que sea global o viceversa. Y finalmente quizá una de las grandes preguntas es, bueno, si esto necesita tener una máquina, ¿cuánto voy a estar gastando? Entonces, sacando un cálculo muy, muy básico de cuánto le sale tener esta máquina virtual con la IP, con el almacenamiento y con todo lo que eso influye para que esté funcional y calcule aproximadamente entre unos 100 y 110 dólares, que esto puede variar dependiendo del precio que tienen las máquinas en ese momento. Recuerden que Azure siempre está mejorando la calidad de las máquinas, está agregando nuevas instancias y de esa manera los precios actuales de las máquinas que hoy se encuentran bajan en precio, ¿sí? Manteniendo la calidad y mejorándolas. Entonces, esta maquinita A2, que hoy nos genera por defecto, ustedes podrían entrar en Azure y directamente cambiarla por la, por ejemplo, la A2 versión 2, que es la misma máquina con mejores procesadores y de paso además es más barata. Entonces, esto lo pueden cambiar, eso es lo que tiene de bueno Azure, es totalmente editable y configurable, ¿sí? Entonces, simplemente esto es para que lo vean ahora y saquen aproximadamente un redondeo de cuánto les puede costar la solución, además de lo que sale tener Acronis, sino tenerlo conectado con Azure y darle esas capacidades extras. ¿Alguna consulta que haya quedado? Ok. Bien, entonces, ¿cómo seguimos? Recuerden que tenemos nuestra dirección de correo que es aep, bien, arroba licenciasonline.com todos estos webinars son parte de nuestro programa de Azure Evolution Program que está dedicado para que ustedes puedan aprender y desarrollar sus habilidades en Azure desde el punto de vista comercial y técnico. El próximo webinar que vamos a tener va a ser ya a partir del 12 de julio donde vamos a estar trabajando esta nueva modalidad donde vamos a hablar mucho más de cómo cotizamos un caso en la calculadora de Azure, si bien estos webinars que estuvimos viendo hasta el momento fueron un poco más de cómo se ve el producto y cómo se conecta y cuáles son las consideraciones, siguientemente veremos un poco más bajado desde el punto de vista comercial cómo trabajarlo, ¿sí? Y si aún no están registrados en Azure Evolution Program, regístrense ya porque de esa manera van a poder acceder a todas las funcionalidades del programa, no solamente a ver estos webinars, sino también a poder testear, por ejemplo, Azure con un Azure Pass, tener consultorías personalizadas y poder ayudarlos a cerrar estas oportunidades que cada vez más salen en el mundo de la nube. ¿Algo que quieras agregar? Dani, gracias. A las personas que nos preguntan los diferentes links para ver, como dijo Dani, adentro del programa Azure Evolution, ¿sí? En nuestra página web están todos los links de las sesiones anteriores, hay una sesión que se llama webinars o videos, y ahí están todas las sesiones grabadas, tal cual las están escuchando ahora, las pueden volver a ver. Como dijo Dani, a partir del 12 de julio, empiezan otras sesiones de Azure Coffee, donde la idea es que ustedes tal vez vengan, vengan con consultas, con algún tipo de cotización que tengan en mente de algún cliente, y en vivo vamos a estar haciendo esas cotizaciones online, para que ustedes ya puedan salir al mercado con estas ofertas de Azure, ya sea de recuperación de desastres, backup, base de datos, máquinas virtuales. Los esperamos a partir del 12 de julio, ya les va a estar llegando la invitación nuevamente. Acá Diego Camilo nos dice, nos pueden dar sus datos de contacto, ¿sí? En la parte de abajo, bueno, sí, donde puso Dani, tienen los datos de los incentivos y todo, y ahí, muy bien Dani, están nuestros datos de contacto. En mi caso, por la parte de marketing, en el caso de Dani, la parte de arquitectura. Muchas gracias a todos. A ver, Diego está ok, si pudiste tomar los datos. Vale, buenísimo. Muchas gracias a todos por participarlos, esperamos el 12 de julio con estas nuevas cuatro sesiones de calculadora Azure que vamos a estar teniendo. Gracias. 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 Gracias.